Teníamos un acueducto bastante deteriorado y llegó el momento que esto estaba ya colapsando, que ya había cumplido su vida útil. La situación antes era más complicada porque ya nos tocaba ir a jalar agua a otro lado, como para lavar traste o lavar ropa. Ya para tomar íbamos a un pozo que tiene unas señoras por este lado. Esos pozos no recibían ningún tratamiento de nada y esa agua no calificaba ni como para consumo humano. Para nosotros acá la familia era difícil, ¿verdad? Los chicos se cansaban, ¿verdad? En jalar agua y uno cuando amanece, amanece como muy triste, como muy cansado, ¿verdad? Entonces ya teníamos que buscar cómo ir a traer por lo menos para tomar. El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe es el compromiso más importante de la cooperación española en materia de agua. Sus señas de identidad son el enfoque de género, la gestión integrada de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural. El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias y Zonas Periurbanas del Área Metropolitana de San José financia cinco sistemas de agua potable y saneamiento de la zona norte de Costa Rica. Su objetivo es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento. Los sentimos muy felices cuando oímos decir, va a llegar el agua. Hoy por hoy, con todo este sistema nuevo, le estamos dando abastecimiento a todos los hogares. Se hizo realidad todo, ¿verdad? Y fue una alegría para todos, una emoción. Y hay esa seguridad de que los niños van a crecer sanamente, de que la gente va a tener lo básico que es tener agua. Y realmente, si no fuera sido el aporte internacional, si no hubiera sido el acompañamiento de la cooperación. Nosotros como comunidad no hubiéramos podido solos.